Sube la pasión en ese siguiente Palenque Los muchachos de Autogol El Papu O DJ Mavix Y Riquito Let's go, let's go Coneador Sube, sube Faltar el bopal Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu ¡Oh, oh, oh! Andiamo a vincere questo fantacalcio. ¡Gracias, papu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!